¿Qué pasó? Aquí comentando, les traigo un nuevo video y esta vez va a ser de surbi.mine Les pido antes de comenzar que se suscriban y activen la campanita para más notificaciones o videos Y también que comenten, obviamente en los comentarios, que porque si no les estoy pidiendo que me den opciones para juegos o cosas Porque si no, se me... voy a tener que subir lo que a mi se me dé la gana y sería aburrido Porque si a ustedes tendrían que sufrir lo que me gusta Así que tal si a ustedes les gusta Por eso les pido que por favor me ayuden Casi... por tanto vamos, la arma más pedrosa del mundo una revolva yo soy el que comete la desforestación es bueno tenemos que estar moviendo el pendiente ay, 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 que me disparan ay, 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 que me disparan no bueno rank 24 no está mal y dos muertes vamos a ver unas luces tres partidos más y con esto sería todo sé que estoy dando mucho mucho por decir yo soy una persona muy callada y si no digo algunas partidos o me informa o sea, a ver qué es lo que voy a decir 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 oh, demonios qué rata el de atrás porque se solamente llega a correr voy a cortar y por favor les pido que me ayuden a mejorar mi edición porque la verdad es que ya lo suelo solamente lo suelo y por favor les pido que me ayuden que me den consejos no, ni siquiera ¡Horrales! ¡Qué rato! ¡Aquí vamos a otro minuto! Yo creo que ya nos... 10 minutos esperando Vamos a ver ¡Oh! Me toco... Adiós, Rubén Porque yo no voy a tener la fama Eso es lo mejor de la fama Por la fama ¡Ay, un gay! 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 ¡Ugh! Pero si esto solo le digo que soy mi novia así que es probable Pero si un día luego gané una partida, les juro que se me dio todo eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La pistola ¡Ah! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está ¿Ven? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Hora de allá! ¡Oh! ¡Hora de acá Entonces, vio lo veo Y vamos a ver Vamos a ver Me gustaría que tuviera una mochila justo ahora, pero creo que no soy pobre, tengo que que sacar a las cosas casas, me voy a abrir esa mochila, me voy a abrir esa mochila, si me pongo mucho dinero, cuando estás viendo ese mochila es porque está a punto de flipar, me tengo tres, por eso esto lo voy a explotar a la pizda, lo voy a explotar a la pizda, oh si, bueno no se.. está en la pizda, no he kanske lo desconoce lo deboели?! y Pist pilgrim ahora que los guestaderos no es muy bueno no con sabor en la pizda No, o sea, le quité la mayoría de vida. No, 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 tengo que ver cuánto me dejé. No manches. No, no, no. No, no, no. Lo siento. Felices, para que... Bueno, vamos a darle a las poquitinas. Tres partidas. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Esto me ha dañado que quiero jugar en los ríos. Vamos, player. Vamos, mi compañero. Un truco para quitar el mar es moverse de poco a poco. ¿Ven? Ya se quita. Bien. ¿Qué? No nos cuesta. No nos cuesta. No nos cuesta. ¿Qué? 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 que no se hable por la cama ¡Ataquen! ¡No! ¡No! Gracias Voy a tomarme una soga Pero es una de las ricas Si ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así que por favor suscríbanse, activan la campanita, déjenlo en los comentarios que quieran que les dé. Les voy a dejar el link para descargarlo y hasta la próxima. ¡Chao!